¡Hola! Espero que estén muy bien. En esta ocasión voy a reseñar como amateur y principiante una cámara que me prestó Sony, que es la Alfa A6400 y que está hecha para vloggers. Como ustedes saben, yo ya llevo un rato intentando encontrar una cámara que me ayude a crear más contenido para este canal y aunque yo no soy experta ni en foto ni en video, les puedo decir que lo poco que he visto de esta cámara es que no es bonita, sino que es muy bonita y ahorita les digo por qué. ¿Qué incluye la caja? Una correa, un cable micro USB, un cargador para la batería y la batería. Lo que no incluye es la tarjeta SD ni capuchino. Y ahora les enseñaré todas las funciones que tiene esta cámara, que de entrada es un cuerpo bastante bueno y ligero. De este lado tenemos las entradas. Esto es 3.5 jack, pero aquí solamente puedes poner micrófono. Esto es HDMI y micro USB. También tiene Wi-Fi. Estos son los lentes, que son intercambiables con montura E. Y de este lado puedes agregar un micrófono externo en caso de que quisieras o también el flash. Que se puede ver así. Algo muy interesante, aparte de que tiene todos estos modos de imagen y fotografía, es que también tiene tecnología NFC. Vamos a prenderla y... ¡Tarán! Cuando les dije que esta cámara era para vloggers es porque la pantalla se puede separar y puedes tú ponerla de este lado. Y listo. Y tengo un brazo en mi cabeza. Hola. Ahora, algo muy importante cuando tienes una cámara así es que no tienes que ver a la pantalla, sino al lente. Tiene dos funciones muy buenas. Una es el Real Time Tracking y la otra es el Autofocus en tiempo real. Por ejemplo, simplemente tocando la pantalla escojo justo cuál es el objeto que quiero fotografiar o grabar y lo vamos haciendo. Por ejemplo, aquí o acá. Lo que más me gustó de esta cámara es que me llevé una grata sorpresa por varias cosas. La primera es el diseño. Realmente es muy intuitiva. Yo no sé de verdad mucho de fotografía ni de video. Sé hacer otras cosas. Y cuando la prendí y la abrí y la empecé a usar me pareció súper intuitiva y muy amigable. ¿Qué me gustó? Me gustó que tiene Wi-Fi y que puedes pasar las imágenes de la cámara a la televisión si es compatible por Wi-Fi Direct o Direct. Me gustó que la pantalla al momento de rotarla que es 180 grados girable, pues realmente puedes verte y te da mayor perspectiva cuando te estás autograbando. Me gusta que es súper ligera. Realmente no pesa nada. Me fascina esto de que tenga lentes intercambiables porque al final, si yo quisiera dedicarme más a profundidad de esto y ya una vez estudiado un poquito más, podría invertir en un lente y empezar a practicar más cosas. Me gusta que tiene tecnología NFC. Solo hay un pequeño detalle que para mí es más que pequeño, pero se puede solucionar, que es que no puedes monitorear el audio. La entrada que tenemos acá simplemente sirve para micrófono y entonces los que estamos empezando en esto de repente dices, ay, no grabé el audio y nunca puedes darte cuenta de eso. Eso es lo que no me encanta, que de entrada no lo trae. La buena noticia es que sí lo puedes solucionar conectando aquí un micrófono externo, pero obviamente tienes que ahorrar un poquito para hacer una inversión en uno muy económico que puede costar como unos 2 mil pesos o uno ya muy bueno que puede costarte unos 11 mil o 15 mil pesos, según, como dicen, según el sapo la pedra. En conclusión, si estás empezando a ser blogger, tal vez no necesitas este producto, puedes hacerlo con tu celular, pero si quieres enfocarte en la creación de contenidos, en hacer video de mejor calidad, en hacer fotografías, es una muy buena opción. A mí me gusta mucho justo por la pantalla giratoria porque me ayuda a tener mejor control de lo que estoy grabando e incluso evitar el contratar a alguien que me grabe. Hola, no estés triste, ya te vas. Ah, no, no es cierto. Y una buena opción también es que no te acabas la memoria de almacenamiento de tu teléfono inteligente porque al final los teléfonos inteligentes, pues con un precio más alto, son justo los que ofrecen la tecnología más innovadora en cuestión de video. El precio estimado es de 21 mil pesos, yo creo que vale cada peso y también creo que tal vez Sony podría decir si quiere patrocinarme para que haga mi canal y entonces estamos muy felices todos. Y ustedes digan qué opinan, si les gusta esta cámara, si están de acuerdo en que Sony lo patrocina Sony, escúchame. Y pues nada, ¿no? Vamos a tomar fotografías y ver cómo se ve todo esto. Gracias por ver el video.